Bailando, así también es suave brisa, que te vas por la mañana. Ve y le dices que sin ella no soy nada. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Y que me ahogo en ese mar de sentimientos. Ve y le dices que no lloro más, que no te da ni una lágrima, que a todas las he derramado por su amor. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Ve y le dices que en las noches ya no duermo. Hasta perder la razón por tu partida No tiene sentido ya vivirá Hasta hablando de él solo Todos dicen que estoy loco por su amor Sepultó de huir su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo motivo para vivir Baby, ve que las coge Que no vuelvo yo, no, no, no Y ve que me muero A la vez traeré mi razón Me dice que te traeré Y ahora todo es diferente Que no vuelvo yo, no, 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 no Bueno, no, 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 no Y aún no, 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 no No, 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 no En el mundo me lo viví En el libre que me trae En el mundo me lo viví En el mundo me lo viví En el mundo me lo viví En el mundo me lo viví